Buenas a todos, aquí estamos con un video para el canal de esta vez de Bad Ice Cream Y estoy aquí con mi hermanita Yo soy la hermanita, buenas a todos Aquí nos encontramos con el juego Bad Ice Cream Comencemos Y comencemos Aquí voy Hay que coger esas frutitas O los patitos que, o los platanitos que hay ahí Aunque se parecen patitos Ese monstruito de ahí les mata A veces se pueden chocar Tienen que estar por coger y turnarse Y esconderse en los hielos del monstruito Y aquí ganamos así Esto de aquí es una corona en el que coge más frutas es el que gana Y aquí le tenemos que descongelar ¿Qué es eso de descongelar? ¿Qué es eso de descongelar? Ok hola! Deje esto para mí. Los monstruos a veces nos cubren las sandías. Bueno, nos cubren muchas veces. Se tienen que esconder por los hielos para que el monstruo recién salga. Y ahí tienen que encerrarles a los monstruos. Y así van, salen, esperen que sus monstruos tengan ahí, se van rapidito. ¡Y ya! Estos de aquí se van por cualquier lado. Aunque matan. Y ya le mataron. A las arañas. Y aquí. Todos piensan que sigo viva y escondido en un hielo. Eso es algo diferente de los monstruos. Muy, muy diferente. No tienen que dejar ni que esté conmigo. ¡Una puntita! Este de aquí te rompe el hielo. Sarai baja, Sarai baja que me van a comer a mí. ¡Una, dos y! ¡Una, dos y! ¡F! ¡Ay, ya le hice mal, ya le hice mal! Me hice mal aquí. Muy bien, ya me quedas con el hielo. ¡No! ¿Qué hice, qué hice? Aquí. Me voy a coger un poquito de esto de aquí. Ya me encerró, ya me encerró, ya me encerró, ya me encerró. Gracias, Sarai, gracias, gracias, Efe. ¡Ay, no! Sarai, Sarai, ven, ven, ven. ¡Ay, cómo! ¡Ven, pichucho, ven, 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 ven! ¿Para acá? ¡Ello, ello! ¡Yo, ven, ven! ¿Quédate ahí, Sarai? ¡Ya, cógete! ¡Cóge las sandías, cóge las sandías! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ven, ven, acámen, 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 acámen! ¡Ah! ¡Ah, me está siguiendo! ¡Ya, vamos por aquí, por aquí! ¡Ah, me sigue, me sigue! ¡Ah! ¡Ya! ¡Me sigue! ¡Sí, bien! Ese, en cambio, nos... ¡Nos! Este nos detecta con esa flor. ¡Ay, me muero, me muero, me muero de la vida! ¡Me muero, me muero! ¡Ah! 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 ¡Me muero, me muero! ¡Viene por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me mato! ¡Ah! ¡Me va a detectar! ¡Ah! ¡Me detecta! ¡Me detectó! ¡Me detectó! ¡Ah! ¡Las uvitas! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ya no te detecta! ¡Ya no te detecta! No sé si me vuelve a detectar Sí, sí te acuerdo Esto ya es Ay, no son días Espacio 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 Ahora hay que repetir este nivel